Por favor, no, que no te cae el club. Hola, Fernando. Todos los minutos para el Super Racing. Quería consultarte, porque algo que te valora es que agarraste un equipo que quizás está bajo límicamente, o bajo futbolísticamente con los jugadores, y le hiciste dar un salto de calidad, pero te quería consultar que quizás es una deuda no hacer que quizás estos jugadores tengan esa jerarquía en partidos importantes, y por eso quizás faltó ese punto para poder ganarlo. A ver, ahora la idea de la ciudad de que todos los jugadores en este lugar, obviamente no es un saludo, es un saludo de 30 jugadores a uno, en mucho tiempo, y por ahí ese contrato, todos los jugadores. Entonces, no sé qué es la entrevista, no sé qué es la entrevista, no confidencia. Para que ustedes salen, es más, la idea, la graban, la graban, la graban, la luna grave, la igual. Esa es la la idea con respecto al equipo. Yo creo que hay un crecimiento individual de los jugadores. Y la verdad que jerarquía muchas veces implica algo natural, algo natural del jugadorista, la graban de la persona. Después podemos mejorar, mejorar muchísimo a los jugadores, el que hará a los mismos jugadores, porque muchos jugadores pueden ir, durante, de una forma de entrenar, 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 que hicimos este recorrido en el club, con una, con una cantidad de puntos, hay que saber un fútbol, que obviamente, tuvo un partido que se perdió, que se perdió, afuera. Y eso, duele, sí, claro, pero, no hay que ver lo que es eso. Yo creo que estoy viviendo en muchas y viviendo a la gente que quiere morar, porque van a ser, que están diciendo, pero claro, va a todo, que es el más, que es el más, si el jugador ya no va. Yo quiero jugar bien, y la narco, hay enero, eso está clarísimo y eso es el fin de corte. Entonces, en algún proceso, hay una forma, hay una rica de lo que se necesita de lograr. Y se ha reconocido de la rama, con esto es una muestra, porque, en el momento, en el tercer mismo, en ese momento, y se ha dado, o le albien, que tú, lo pides, lo haces, lo mismo, eso es importantísimo, es muy difícil, porque, podemos decir, que los resultados acompañen, formas, y ejercicios, un paciente, y eso es el problema, y en el momento, es común, un objetivo, eso es el objetivo, y eso es el objetivo, que vamos a tener, jugar con el equipo. Hola, Fernando, muy buenos días, María Issa, para mi, Dormaz y TV, hoy uno mira la tabla, y ve, si los goles, a favor, de la base, 23, está, es el segundo equipo, con más goles, por favor, que también el líder, y el equipo tiene cuatro goles más, que es el puntero del campeonato, pero eso no se traduce, en lo que es la casa de conversión, no hay jugada generada, por el equipo, que hoy hasta el momento, tiene más de 100 situaciones de goles, eso se traduce, en falta de, de eficacia, a la hora de, no de generar situaciones de goles, porque esto es difícil, pero tiene eficacia, a la hora de convertir, vos en su momento, también en la conferencia, en la final, hiciste que, solamente en este partido, se habían generado, de 12 situaciones de goles, y las tres grandes, o la gente, con la función, exactamente, en qué se traduce, en qué lejos, esta falta de, de eficacia, digamos, para hacer más goles, ¿no? Mira, hay un montón de factores, un montón de factores, que en el lugar, hay un campo de juego, hay un valor, hay un centro de partidos, hay un montón de, 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 de sustancias, que sirven a la institución, a país, a la que la radio pasa, porque también, si lo podemos, a la mesa, hemos tenido un partido, donde, por ejemplo, el pase cerrado, es muy bajo, si hablamos de estadística, entonces, hay una forma, de llegar a, el pase cerrado, es muy bajo, si hablamos de estadística, entonces, hay, hay una forma, de llegar a, a una definición, a una situación de gol, después, también está la ejecución, también está el momento, también hay un montón, de circunstancias, no nos olvidemos, que en este país, criticamos a Messi, porque era un gol, o porque no jugó bien un partido, entonces, el análisis, desde la estadística, es importantísimo, yo lo tomo, lo valoro, y lo entiendo, de qué, que nosotros somos un equipo, que llegamos muchísimas veces, a situación de gol, creo que fue contra el partido, contra, Boca, de los 11 jugadores, 8, tocaron, el área en situación de gol, 8, es un montón, es un montón, después está la ejecución, después está el rival, después está la que una, que nos saquen en la línea, entonces, hay un montón de situaciones, que yo trabajo, para que el equipo funcione, para que llegue a una cierta, ojalá que hagamos 10 goles por partido, es lo que más deseo, después hay un rival, hay un arquero, hay un montón de situaciones, y el análisis, desde la estadística, está bueno para tener, un parámetro, pero no es, blanco, negro, por la estadística, es lo mismo que un GPS, esto es así, porque, ¿cuál es la sensación, que hoy da el equipo? ¿cuál es la sensación, que da el equipo? Que en el segundo tiempo, ¿qué pasa? Bueno, corre más en el segundo tiempo, que en el primero, y la visual también, la visual te da eso, creo que hay un dato, como el dato, que estamos diciendo recién, que el GPS corre más, tengo más pases, en el segundo tiempo, tengo más pases en el segundo, que en el primero, puede ser, claro, obvio, vos habías dicho, igual que en un GPS, los últimos minutos, te daban que el equipo, corría, o sea, ahí la velocidad también, eso sucede, entonces, el análisis, que baja físicamente, no, yo agarro, le digo al preparador físico, corremos más o menos, no, corremos más, ya no tengo, no tengo explicación, ¿tenemos menos pases? No, tenemos más pases, tenemos más juegos en el segundo tiempo, bueno, hay algo, hay algo obviamente, que está bajando, sí, de la visual, de los datos, sí, pero yo creo que el campeonato en sí, no hay un, sacando Atlético Tucumán, no hay un equipo que haya tenido una regularidad de resultados, de triunfos, después no hubo rachas seguidas, de triunfos, nosotros en el correr del año, no nos olvidemos, nosotros no tuvimos vocaciones, no tuvimos pretemporada, fíjate los equipos que están arriba, ¿quiénes son? ¿Qué más? ¿Quién más? Tuvieron descanso, tuvieron pretemporada, es normal, que por ahí desde el inicio, tengan cierta, descanso hasta mental, si lo quieren llamar, hasta descanso mental, de liberarse, a usted le debe pasar en su trabajo, cuando descansan 10 días, por ahí vuelven como haga el trabajo, es así, entonces, hay un descanso, que bueno, ahora nosotros tenemos que trabajar para el sprint final, para el sprint final, volver, volver a tener, el equipo que somos, que somos, desde el resultado, no, tenemos que encontrar la regularidad de resultados, y eso está claro, pero desde una forma, de esa forma, y entonces yo voy a tratar de trabajar, para que sean 12 finales. Fernando, vos recién hablabas del sprint final, y justamente para esto, primero me presento, Julián Mazara, para el primer grande, vos justamente, ante este sprint final, que tenés 11 fechas por delante, perdés a Tomás Chancalay, que si bien ya estaba suspendido, y tenía que cumplir la suspensión misma, lo perdés porque se va, ahora, a vos, justamente con la cantidad de lesiones, que vienen dándose, y las suspensiones también, que te afectan a la hora de armar el equipo, ¿en qué te complica, a la hora de armarlo, para lo que viene? La situación de Tomás, es una situación, que yo lo hablé personalmente con él, y creo que hay momentos de la vida, que hay unas decisiones personales del jugador, que no se pueden decir que no, desde lo económico, desde lo familiar, hay un montón de circunstancias, y yo no puedo ser egoísta, y decirle a un chico, no, quedate, porque vas a jugar, y después no terminas jugando, acá compité todos por el mismo lugar, entonces, creo que es una buena oportunidad de él, para lo económico, para lo familiar, un crecimiento, y está buenísimo que pase, porque también es importante, que el club tenga transferencias, que venda jugadores, y eso está claro, después con el armado, obviamente que, que hay jugadores, tengo bastantes jugadores en ese puesto, que pueden utilizar, que puedo utilizarlos en ese puesto, jugadores que por ahí son de otra posición, que pueden entrar en esa posición, para, generar otra función, no la misma que Tomás, está claro, es un jugador que, jugó muchísimos partidos conmigo, yo quería que se quede, eso está claro, yo no quería que se vaya, pero lo entiendo, y está bárbaro, y yo lo apoyé para que se vaya, por una cuestión, de individual, del jugador, entonces, después, las lesiones, y todo eso, sí son contratiempos, que tenemos que trabajar, para que primero, no suceda, lo físico, y segundo, de las suspensiones, que no sucedan tampoco, son cosas que podemos controlar, y después, bueno, obviamente que hay un cierto azar, en esto de, si se lesiona o no se lesiona. Buenos días, Fernando, ¿cómo te va? Laureano de Racing Maníacos, perdón, les dije, no graben y grabaron todos, hasta que no graben y graban igual, qué lindo que son. Fernando, te quería consultar lo siguiente, vos tuviste una carrera, donde lamentablemente, te acompañaron mucho las lesiones, y volvís cinco veces, lamentablemente volvís cinco veces. No, volviste cinco veces, es verdad, porque en una nota, justamente lo que te dije, lesioné, lo más cortito en la nota, pero lo que te dije es el año. Y más joven. La juventud es un estado mental. Te quería consultar justamente, habiendo vuelto como volviste, más una oportunidad, ¿cómo trabajás lo mental con los jugadores, no solamente respecto a las lesiones, sino respecto a, a que tuvieron una performance muy alta, en un momento, y ahora no se le están dando los resultados, como Racing pretende? Gracias. Mirá, hay veces que, yo no llevo muchas veces, todo lo, todo lo futbolístico, a, a lo mental, o el trabajo que podemos hablar con el jugador, desde lo futbolístico. Pero a veces, necesitas preguntarle, si durmé bien, si fue a comer ayer con su mujer, si el hijo durmió bien, si tuvo fiebre, hay, hay, hay jugadores que por ahí lo tenés que abrazar, hay jugadores que por ahí lo tenés que retar un poquito más, hay jugadores que le tenés que dar libertad, que no podés hablar de la, de lo táctico, no podés hablar, porque por ahí, más de 30 segundos no te prestas atención, y es normal, es normal, por una cuestión de atención, de juventud, de, de, que esté cansado en ese momento, que no te puede escuchar, me ha pasado situaciones de entrenamiento, que por ahí también estaba en el entrenamiento, y yo estaba a un costado, porque por ahí se sacaban esa presión, de estar todo el día, escuchándome a mí, y lo hacían mejor. Entonces, es encontrar el momento, y yo confío muchísimo en estos chicos, confío muchísimo desde, el juego, de la capacidad que tienen de entrenar, y de la capacidad de que quieren de competir, y eso, para mí es fantástico, como, como cabeza de grupo, verlos entrenar, verlos de la forma que entrenan, y eso es, que te llena de, de, de ilusión, y de ganas para, para que sea un equipo que compita. Fernando, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Acabas de decir la palabra, este, creo que a muchas veces, ¿me sacás de título yo? No, no, no recí competir, creo que es la palabra que, que molesta mucho, la gente, no sé si lo sabés, ¿por qué? Porque molesta, porque competir. Bueno, ¿qué querés, que digamos, ganar? Me gustaría más, pero, no, no, pero tómala como ganar. No, bueno, pero vos decís competir. Sí. Y yo me tomé el tiempo, de buscar competir, y ser competitivo, en el diccionario. Y ser competitivo es la capacidad de poder competir. Sí. ¿Vos pensás que Racing tiene un equipo para competir, o que es competitivo, teniendo en cuenta lo que dice el diccionario? Mira, Racing tiene un equipo, de jugadores, que tuvieron un crecimiento individual, impresionante. Que tuvieron un crecimiento colectivo, impresionante. ¿Cuántos partidos vamos en el año? ¿50? No, no, en el año, en el año. ¿50? 6 partidos perdimos. ¿Qué crees que es el equipo vos? De los resultados, estamos hablando de resultados. Sí, la tabla anual. Claro, no, no, en 50 partidos, perdiste 6. ¿Qué equipo es? ¿Qué estilo de equipo es? El equipo que gana. ¿Qué perdió en la situación importante? Sí, perfecto, está buenísimo, es eso. Y yo te entiendo, el planteamiento. Claro, pero, exacto, pero, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos? De una forma, trabajando, jugando de una forma, si hemos cambiado, si hemos mejorado situaciones, hemos empeorado en otras, hemos empeorado en otras, creo que recién, estabas en la primera pregunta, ¿no? Sí, la parte de la, de la visual del segundo tiempo, corren más, y yo era el primero que decía, che, no estamos corriendo bien, y corren más, tenemos más juegos, y hay un montón de circunstancias, yo quiero un equipo que gane, yo quiero un equipo que gane, pero, ¿sabes qué pasa? Yo llego a decir, quiero salir campeón, ¿quiero salvo campeón? ¿Qué me vas a decir vos? No, no, te pregunto, pero, hablándolo bien, yo quiero ser campeón, vamos a salir campeones, no salvo campeón, ¿qué me decís? Que no se cumplió el objetivo. Ah, bueno, ¿seguro? ¿seguro? Listo, quiero ser, voy a ser campeón de campeonato, ahí tenés el título, voy a ser campeón, no llegamos a ser campeón, quiero ver el título tuyo, dale, listo, perfecto, es un equipo, es un equipo que quiere pelear para ser campeón, y vamos a luchar para ser campeones, bueno, ¿se transformaste en un casa de un día para el otro? No, es la realidad, es la realidad, y yo te lo digo, me transformo en nada, ¿sabes cuántos títulos perdí? En mi carrera futbolística, un montón, ¿sabes cuánto gané? 17, ¿Y Valió? ¿Promotor? Ah, mierda, un montón, ¿por eso? Perdí, un montón más, un montón más, perdí Madero que jugué, perdí final del mundo, perdí final del Libertadores, perdí partidos, perdí tres finales de Copa América, ¿cómo es eso? Esto es así, gana uno solo. ¿Y entonces aquí por qué estuviste? Sí. ¿Competías en el Gran Competitivo? ¿O estuviste en el Gran Madriero, Galáctico, estuviste en el Messi, en el Gran Mundial, el equipo era competitivo, no era para competir? ¿De inicio? ¿De inicio qué creías vos de la selección? ¿De inicio? ¿De inicio del 2014? ¿Qué creías? Messi, yo no puedo dudarlo nunca, no sé, yo. Bueno, está bien, pero ¿qué creías de un equipo? Cuando inicia una temporada, ¿para qué está el equipo? Bueno, ¿vos sabés para qué está? No. Argentina estaba para ser campeón en ese momento, podía ser campeón tranquilamente. En el 2000, en el, y pará, te vuelvo al 2002, ¿qué creías de Argentina? En el 2002. Ahí no tanto. ¿Por qué? Vamos a ir caminando también. Sí, ¿cuál es el 2002? ¿En el 2002? ¿La de Bielsa? La de Bielsa, la de Bielsa, sí. Bueno, sí, está bien. Sí, ¿creías que salía campeón? No salió. ¿Cuál fue la realidad de cuando salió? La de Bielsa, por eso que salió. Ah, bueno, bueno, ya hay otra cosa, otra cosa. Pero yo, bueno, por eso, vos no le tenés fe, desde tu forma, a un equipo, que todos creían que iba a ser campeón. Y es así, todos creíamos eso. Sacamos, ¿cuántos puntos habremos sacado en la eliminatoria? 20 puntos, fantástico fue, fue fascinante. Jugó tres partidos, ¿qué va afuera? Mierda, se cayó todo eso. Y sí, el resultado, eso es así. Sí, yo gano un partido, sí, pierdo el partido, no te me has sentado acá, va a estar otro. Esto, clarísimo. No es como un futbolista. Sí, ¿cómo que no? Pero está perfecto lo que vos decís. Sí, sí, ¿vos lo sostenés? Vos, personal. Bueno, listo, es tu opinión y está perfecto. Está bárbaro, está bárbaro. Yo no creo igual que vos. Pienso distinto. ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué? Porque el claro ejemplo que me dijo él. Yo fui un tipo de mala suerte en el fútbol. Sí, con las lesiones. ¿Tuve mala suerte? Sí. Sí, yo no, no tuve mala suerte. Tuviste un montón de lesiones, pero vos... Pero no tuve mala suerte. Ahí está la forma de verlo. Con las lesiones, sí. No, no tuve mala suerte. ¿Sabés por qué? Porque a mí me hizo crecer. Me hizo ser mejor persona. Me hizo volver cinco veces una lesión. No hay mala suerte. Fue un crecimiento para mí. Vos lo ves con mala suerte. Yo no. ¿Me entendés? Está buenísimo este debate y no es contra vos ni nada, para que quede tranquilo. Y está buenísimo porque es como vemos la situación. Yo no la veo como mala suerte la lesión. ¿Me entendés lo que digo? Me dolió. O sea, pucha. Sí, un montón. Volví a cinco. Pero vos te lesionaste cinco veces en tu carrera. No es, che, vos volviste cinco veces la lesión. Mirá qué diferencia. No, tomado de la mala suerte. O sea, tomado del punto de vista que vos lo decís, obviamente que mucho... Pero vos, yo te pregunto, lo primero que hago... Y no ser mentalmente. Claro, pero lo primero que hago... Políticamente, dentro de lo que es el ámbito profesional, deportivo, te cortó cinco por cinco por primera. Sí. Y estuve más tiempo conmigo. Siempre, claro, es que siempre vamos a buscarle de lo que uno cree y de lo que uno está convencido. ¿Me entendés lo que te digo? Y yo te entiendo un montón, eh, que el resultado muchas veces no se puede sostener. Ojalá que cambie esa mentalidad. Yo no concentré un partido. ¿Vos estás de acuerdo que yo no concentre a los jugadores? No sé. Ah, ¿no estás convencido? No estoy tan convencido. Perfecto. ¿Y por qué me ponés ejemplo de Messi cuando no concentró nunca en el Barcelona? ¿Por qué? Porque quizás soy más basilista. ¿Está bien? ¿Está bien? Está perfecto. Pero está buenísimo. Es una situación de que yo odiaba concentrar de jugador. Llegué acá, concentraba dos veces por semana, dos días antes. Llegué y no concentraba. Estaba en mi casa. ¿Sabés qué tranquilidad? ¿Sabés cómo aprendí y cambié? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que cuando los jugadores se van afuera cambian? Lo decimos todos. Bueno, el mundo del fútbol. Mirá cómo creció, mirá esto. Ya directamente de una transferencia. El fútbol argentino. El fútbol europeo. ¿Qué pasa? Sí, se golpean con otra realidad. No, no, no. ¿Qué pasa directamente? ¿Cuándo? ¿Qué pasa automáticamente? ¿Están solos en otro país? ¿Fuera del ámbito de la familia? Yo me fui con toda mi familia. Te cuento mi situación. Yo me fui con toda mi familia. Yo no crecí enseguida. Yo no crecí enseguida. ¿Sabes lo de golpe que tuvimos, que tiene el jugador de fútbol de ese lado? ¿Desde qué? Desde el resultado. Llegué, jugué, salí campeón. Me quería ir. Me quería ir a Real Madrid a los seis meses de llegar. ¿Y vos qué vas a decir? Estás loco. ¿Cómo te vas a ir de Madrid? Yo me quería ir. Hay un montón de situaciones que está perfecto el debate y por eso yo quería hablar con ustedes que entiendo el resultado. Yo soy convencido que hay que ganar. Quiero ganar. Juego a las cartas, quiero ganar. Juego al fútbol técnico, te quiero ganar. Está clarísimo. Todos competimos para ganar uno solo en todo el año. Esa es la cagada. Ojalá ganar bien tres. ¿De qué? De que quiero ser campeón, pero dale. Sí, está buenísimo el título. Antes de la competición no te gusta, ahora es... Quiero ser campeón, pero claro, ¿cómo no voy a ser campeón? Estamos en una institución grande. Este equipo tiene que ser para ser campeón. Todos los equipos pelean para ser campeón. Es mentira que te digan otra cosa. Todos los equipos, todos los equipos luchan para ser campeón. Atlético Tucumán, hoy en la posición que está, ¿no peleas para ser campeón? ¿Lo pensó Atlético Tucumán? ¿Antes de inicio? Ahí está. Y bueno, y bueno, y yo también, por ahí de inicio digo, vamos a ver cómo arrancamos. Yo te tengo que decir competir. ¿Cómo fue el Gris? ¿Cómo fue el Gris? ¿Cómo fue el Gris? ¿Cómo fue el Gris? ¿Sí? ¿Estás en Rasi? Perdí en todos lados también. ¿Cómo que no importa? No podés decir competir como si fuera un Atlético Tucumán. No podés poner esa comparación. Sin duda que no. Yo no estoy diciendo que hay que ponerse en comparación con un equipo rival. Yo miro lo mío. Yo miro lo mío. Yo creo que este equipo está para más. Sin duda. El resultado lo dará. Si no le da resultado, vos vas a decir, no tiene capacidad para ser campeón el entrenador. No tiene capacidad para ser campeón los futbolistas. Es así. Y es clarísimo. Salimos campeones. Qué buena capacidad tiene el entrenador para ser campeón. Qué buena capacidad tienen los futbolistas para ser campeón. Es así. Y es claro el análisis. Pero ya con un resultado. Ya claro con un resultado. Y volvamos para atrás. En enero. ¿Vos creías que íbamos a hacer la campaña que hicimos en el primer campeonato? No. Listo. Ahí está. Yo confiaba que íbamos a llegar a la final. Mirá lo que te digo. No íbamos a salir campeones. ¿Eh? Yo dije al aire que el partido con los diversos. Bueno. No me fui. Y yo convencido que iba a llegar a la final. Mirá la diferencia. Que iba a perder la final, te lo digo. Que iba a perder la final del primer torneo, te dije. Perdí la semifinal. Estaba convencido del equipo. ¿De qué? No lo dije acá. Obvio que no. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí, dale. No, no pasa nada. Tengo tiempo. No tengo nada que hacer. Sí, dale. Sebastián Agotra. No sé una sola vez. Y enviarme a seguir. Y no sé de recibir. Para no hablar de credencia y de confianza. Este equipo que ganó 3 de 11 y hace 26 campeones que no ganan dos veces seguidas. Sí. Se dieron los números. Sí. ¿Cómo lo ves proyectado a salir campeón? Todos los días es un entrenamiento para llegar al partido de la mejor manera. Fuerte desde lo físico, fuerte desde lo futbolístico, sabiendo qué nos va a pasar en el partido. Y después es convencer al jugador. Es convencer al jugador de que el partido está, de que el partido se juega así, de situaciones. Y de generar muchísimas más situaciones de las que generamos, tratando de convertir y que no nos conviertan. En estos 26 partidos, te imagino que hay muchísimas oportunidades para hablar. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué pasó que no se volvieron a ganar dos fechas de ida? Hacia tu análisis, ¿qué sería la respuesta? Mirá. No ganamos total. Es muy difícil el análisis de decir por qué no ganamos. Te puedo decir en qué pudimos fallar, en qué hicimos bien, en qué no hicimos bien. Pero el por qué, si lo tendría, no me hubiese sucedido. ¿Me explico lo que te digo? Porque vos me decís, fallamos en la definición. Perfecto. Contra Banfield tuvimos menos situaciones, hicimos más goles. Cuando tuvimos más situaciones, no hicimos goles. ¿Y cuál es el análisis? ¿Qué hago? ¿No ataco para llegar? Yo estoy convencido de que cuantas más situaciones de gol tengan, más posibilidades de gol tengan. Por una cuestión de que atacas al equipo rival, que lo posicionas a defender, que el equipo rival no te ataca. Y eso es el fútbol. De mi forma de verlo. De mi forma de verlo y la forma que tienen los chicos de trabajarlo. Y es fantástico lo que hacen en el día a día, en cómo lo llevan a cabo en partidos. Con momentos buenos, con momentos malos. El por qué es difícil de decírtelo. Sí, fallamos porque la pelota picó. Y la verdad que es muy fácil decirte por qué es esto. Obviamente, necesitamos ganar dos partidos seguidos. Necesitamos ganar tres partidos seguidos. Necesitamos ganar once partidos seguidos. ¿Qué hicieron bien ayer en San Lorenzo? Por ejemplo, para... ¿Para qué? Y para no permitir que ganemos. A ver, no estuvimos fino nosotros el partido con San Lorenzo. No tuvimos un buen juego. El juego nuestro fue espeso. No tuvimos situaciones. Sabíamos cómo nos podían defender o cómo nos podían atacar. Cometimos errores desde lo individual, desde lo posicional. Y ahí perdés el partido. Con talleres. Con talleres una... Creo que fueron el... Minuto tres, minuto cuatro el penal. No sé si me acuerdo. ¿Seis? No, menos, menos, menos. Cuatro, cuatro. Tengo cuatro, tres, cuatro. ¿Saben cómo les digo? Los primeros seis minutos no se juegan. El partido no se juega. No me interesa cómo. No se juegan. Lo defienden, le pegan para arriba, hacen falta. No se juegan. Cuatro minutos se juegan. ¿Qué análisis haces sobre eso? No. ¿O puedo? No, que el rival tuvo una virtud. Un pase entre líneas, un duelo individual, un penal. Ahí juega el rival, ¿eh? Hay un pase espectacular de... De chicos de talleres que meten a la espalda de Alcaraz. ¿Cómo que no? Es una virtud eso. Claro. Ah, es una virtud. Sí, después hay una desvirtud de Orban, de hacer... Perfecto, Bárbaro. Estás hablando de algo individual y está perfecto. Si queremos ir más allá a los errores individual, no tiene presión el que da el pase. Hay un posicionamiento que recibe a la espalda. Claro, el fútbol es error. Para virtud y para defecto. Siempre es error. Si nosotros hacemos un gol... Salomén, eso no se encontró a la mano. Pero en qué... Cuba hizo algo bien. Yo te hago una pregunta. La impresión. Perfecto. ¿Jugamos mal o jugamos bien ese partido? De que lo viste a Racing. ¿Cómo jugó a Racing? Desde el juego, ¿eh? Desde el juego. De lo que viste en todo el año. Como siempre, ni de muchos momentos de los... ¿Pero contra Salomén, eso también? No. Bueno, jugamos mal. Y pasa que jueguen mal, claro. ¿Cómo no va a pasar? Es normal que en un partido el equipo juegue mal. Hay un solo jugador en el mundo que juega bien siempre, ¿eh? Hay un solo jugador en el mundo. Que juega seis puntos y juega bárbaro. Entonces, es muy difícil a veces el análisis cuando el equipo, desde lo individual, juega mal. Cuando hay un contexto donde no podemos sostener, desde lo colectivo y lo individual, también tiene un mal partido, con Barracas también no tuvimos un buen partido. En lo colectivo y en lo individual, sí. De lo individual hubo cosas interesantes. En lo colectivo no tuvimos un buen partido. El campo de juego, lo que quieras ponerle como excusa, me hago responsable, no tuvimos un buen partido de lo colectivo. De lo individual, sí. Entonces, ¿qué te llama eso? Que hay una cierta... Que algo podemos generar. Porque hay un jugador, un futbolista, que se puede sacar a un tipo encima y le puede hacer un gol. Hay una defensa que la puede sacar. Si lo individual y lo colectivo está bajo, obviamente que el equipo es culpa mía. Eso sí. Eso sí. Y te vuelvo a repetir. No es que nos encontraron la mano. No jugamos bien. No jugamos bien. Hemos tenido partidos de un montón de equipos donde se nos han complicado de la forma de defender o de defender más bajo. Y hemos tenido situaciones de gol igual. ¿Entendés lo que digo? De ese lado. No tuvimos un buen partido. Sin duda. ¿Qué es lo que falta para llegar al objetivo y el proyecto que vos planteaste? Salí campeón. ¿Si te falta algo en el individuo hay como estratega? Pero sin duda. Pero a mí me falta un montón. ¿Si te falta...? Me falta un montón. A toda persona... A ver, a todo entrenador, a todo futbolista. Hay un margen de mejora. Desde entrenador, yo no soy el mismo entrenador del primer día que yo agarré Aldo Sidi a hoy. Que voy a mejorar un montón de cosas más. Que puedo empeorar un montón de cosas. Esto es así. Trato de trabajar para que un equipo funcione. Para que el futbolista tenga herramientas. Para que el futbolista esté bien de lo físico. Que tenga deseo de jugar a la pelota. Deseo de jugar a la pelota. Que es lo más lindo de todo. Jugar a la pelota. Es lo más lindo que hay, ¿eh? Para el futbolista. ¿Puedo? No. Ah, ok. No, no, no. No, no. No, no. Hola, Fernando. ¿Vos es el futbolista de Planeta Rápido? No importa. No pasa nada. Decime, decime, decime. Decime, dale, dale, dale. Decime. ¿Ahora? Yo te escucho, dale. ¿Cómo trabajás la parte de la pelota que dice que lo mental del jugador era fundamental y era lo más difícil convencerlos a ellos? ¿Crees que eso es lo fundamental? No, a ver, yo creo que el trabajo... ¿Cómo haces para volver a convencerlos? Perdón, ¿por qué? Pero lo entiendo, lo entiendo el trabajo del convencimiento desde una forma. Si están convencidos el futbolista a jugar de una forma, si está convencido el futbolista a vivir de una forma, y está convencido, sacá al futbolista, sacá al equipo, sacá al conjunto. Yo creo que también es la vida, sí. Hay veces que las personas tienen momentos buenos, momentos malos. Y depende de cada uno cómo le encara esa situación. Y yo estoy convencido que lo colectivo de este grupo es muy bueno. Es muy bueno lo que se vive dentro del vestuario. Y están convencidos y creen, y creen, y sienten que están para ganar el campeonato. Y van a pelear para ganar el campeonato. Y eso es algo que es muy difícil de lograr en el futbolista. O es muy difícil acostumbrarse a ganar, ¿eh? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay relajación. Porque hay momentos donde todos te dicen que sos el mejor. Aparte que te fueron varios preferentes. Sí, sí, también. Pero hay situaciones de vida que se aprenden. No es fácil, ¿eh? Que a los 16 años, 15 años, te digan que sos el mejor jugador. Que te venden en 15 millones de dólares. Que 20, que 70, que 50. Que viene una persona y te dice que vas a ganar 10 millones de dólares. Es difícil. Más en chicos. Y me pasan situaciones que yo estoy trabajando con los chicos Sparrow. Y ya lo saben todos. Si no van al colegio, no trabajan conmigo. No, no es porque yo soy que tienen que ir al colegio. No. Porque necesito que tengan una obligación. Que tengan una adaptación. Que sean inteligentes. Que estudien. Que estudien inglés. Y que tengan una herramienta para el día de mañana. Que tengan una herramienta para el día de mañana. Y eso es formar a futbolistas. Formarlos. Hacerlos crecer. Ojalá que todos vivan de esta profesión. Ojalá que todos. Y ojalá que me vendan en diciembre a 10 jugadores. Que se vayan 10 jugadores porque los vendieron. Porque crecieron futbolísticamente. Y puedan vivir el resto de su vida con el fútbol. Eso es lo que quiero yo. Y de lo mental se trabaja en todo sentido y el día a día. No solo en momentos. Hay un trabajo psicológico. Hay un área que trabaja todo lo que sea desde la reacción. Desde la toma de decisión. Desde el entrenamiento. Y necesitas gente que esté inteligente. Que sea capaz. Que mire fútbol. Que mire fútbol. No, de nada. Tomando ya. Y la papá a todo rato. El colega nombraba que el lunes día se cumple un año. ¿Puede ser un análisis que vos haces en el personal? ¿Mira el equipo? ¿Qué es lo que te haces? El equipo tuvo momentos de fútbol muy buenos. Tuvo un crecimiento futbolístico muy bueno. Desde lo colectivo y desde lo individual. Y eso creo que es lo que más me llena de entrenador. De que futbolistas tengan tres ofertas. Tengan cuatro ofertas. Que tengan posibilidad de irse. ¿Por qué? Porque tuvieron crecimiento. Porque se hable de un chico. Porque se hable de otro chico. De que el crecimiento. De que tengan ellos. De sentirse. Que mejoraron también como futbolista. No por mí, ¿eh? No, yo no tengo nada que ver. Ellos mejoran porque quieren mejorar. Y porque hubo un contexto del club que los ayudó. Que los acompañó. Pero la gente, lo de la gente estos ocho meses. Fue fantástico. Cada partido de local. Lo que le demuestra el cariño a la gente. Y eso es el futbolista. Se lo gana el futbolista. Yo puedo dar una idea. De cómo encarar una semana de entrenamiento. Cómo encarar un partido. Cómo encarar un trabajo de acá. Que te finalice el torneo. Cómo preparar una pretemporada. Pero después el que decide cómo lo vive. Es el jugador. Y eso para mí es lo más lindo de todo. Que los futbolistas vengan a las siete y media de la mañana. Y que veas a todos tomando mate. Que termina el entrenamiento. Y algunos se quedan a hacer doble turno. Por una cuestión de querer llegar al día del partido. Y eso demuestra el interés y las ganas de estar. Fernando, acá. Florencia Romero para El Cilindro. Quiero volver a la pregunta anterior. Y te lo pregunto desde la ignorancia. Porque la verdad no lo sé. Cómo trabajan ustedes desde lo psicológico. Lo que mencionabas recién. Está la psicóloga. Hay algún coaching. Cómo trabajan diferentes jugadores. Por ejemplo, te voy a dar. Cardona. Sí. Que bajó el rendimiento. Que tiene críticas. Que cada partido que pasa. Hay algo que le encuentran para hablar de él. O para criticarlo. O el caso Alcaraz, por ejemplo. Que estaba en un esplendor. Bajó. Tuve una lesión. Bajó el rendimiento. ¿Eso se trabaja con un psicólogo? Con un coaching. ¿Cómo lo estudian? Sí. Sí. Se trabaja. ¿Y sabés cómo se trabaja más todavía? En el día a día. En el día a día. En ver las caras. En ver la sensación de ver cómo le habla un compañero. El mismo compañero te va a ayudar. El mismo compañero te va a ayudar. Y me ha pasado desde el lado del futbolista. Que me ha ayudado muchísimo más gente que estaba en el vestuario. Que gente fuera del vestuario. Y eso también te da confianza. Te da un sentido de pertenencia al grupo. Y está bueno. A ver. Hay momentos que jugadores van a estar bajos. Que van a tener problemas. Hay jugadores que van a estar mejor. Hay jugadores que van a estar peor en ese momento. Y el grupo lo puede sostener. Si el grupo no lo sostiene a esos jugadores. Puede ser que sea peor. Me explico. De tener un mal momento. Si el grupo no lo sostiene. Peor todavía. Entonces. Tratamos de que esto sea todo en conjunto. De que. Desde. La psicóloga. Desde el médico. Desde el quinesiólogo. Desde el entrenador. Desde el dirigente. Desde el utilero. Que haya un mensaje. Que ese mensaje de qué. Que tenemos que ir por un objetivo. Y ese objetivo. Lo queremos ser. Como dije recién. Que no se cambió. Hay un montón de cosas que son. Del día a día. Y son privadas. De cómo trabajo yo. Y de cómo entiendo. Que puedo llegar mejor a un futbolista. Que a otro. Fabricio. Fabricio. Esa. Otro parada. Es en positivo. Mi consulta es. Lo que se va. Yo no soy opinión personal. Sino lo que se va diciendo. En los pasillos. Como decimos. La gente. Los hinchas. Vamos a decir. Que se dice. Que se pierden los partidos importantes. Son claves. También se dice. Que individualmente. Los jugadores no definen. Situaciones importantes. Por eso se pierden los partidos. No comparto lo de los jugadores. El resultado sí. No. Yo no soy opinión personal. No. Perfecto. Te respondo las dos preguntas. Y. Ya hago todas las preguntas. Dale. ¿Qué mensaje le dejas. Para este proyecto. A los hinchas. Porque. Hay muchos hinchas. Que están disillusionados. Y ya están pidiendo. Que vaya. Bueno. Está perfecto. Pero son opiniones. Y están muy bien. Está perfecto. Que. Que. Del resultado. Nos lo hacemos. Yo no creo en eso. Y lo vuelvo a repetir. Yo creo en una forma de trabajar. Somos el equipo. Creo que. Con River. ¿No? Estamos el primero en la tabla no. Trabajo bueno. Trabajo bueno. Fallamos los partidos importantes. Perdimos partidos. Quedamos fuera de la Sudamericana. Perdimos la Copa Argentina. Quedamos fuera con Boca. Sí. Perdimos. ¿Qué va a hacer? No quiero perder No, no, te respondo Pero claro Hay situaciones de partido Perdés o ganás Perdimos tres partidos en ese momento Que nos dejaron afuera de competiciones Sin duda Y ahí está Otra vez volvemos a lo que es el día a día A ver cómo lo encaramos El día de River de Uruguay Tuvimos casi 28 29 situaciones de gol No llegaron una vez Antes del gol En el gol No llegaron una vez La única situación Que dijimos que nos podía pasar Era un balón detenido Un gol de balón detenido Me parece que lo llamás Te soy sincero Lo dije el día previo La única situación Que nos puede generar un peligro Es en esta situación Pasó Igual Yo le doy información Le di la información a los chicos Y parece que lo llamé Pero ahí no le tengo que decir Que es el único mensaje Pero ahí no Tienen que hacer un gol de penal Entonces Hay un montón De circunstancias Que yo entiendo Que los partidos Importantes El equipo Es culpa mía El mensaje Que este equipo Estas finales Que quedan Va a ser campeón Va a querer ser campeón Sí Sí, sí No tengo miedo de anotarlo Anotarlo Estoy muy convencido De lo que hago No No, no Una firma no Porque es algo Que no lo puedo cumplir Es un deseo Fernando Te quería preguntar Llegado a lo que dice el colega Porque también te noto Estoy fusivo Respondiendo No, tenía ganas de hablar Se lo dejó a Fabio ayer Que venga Que tenga ganas de hablar Le dije Quizás algunas críticas Que han surgido En el último tiempo Ahora No las leo Te juro por Dios Por mis tres hijos Bueno Una de ellas Quizás Que te quiero consultar Tengo dos preguntas Pero pará ¿La consultás vos O es por lo que dicen? No, no Un poco pensamiento mío Pero también Dale, dale, dale Perfecto Cuando se habla de Equipo inocente ¿No? Quizás Jugadas de gol Que Racing es Muy superior en los partidos Vos ya has hecho Has dado las estadísticas Ha dado Los números Pero ¿Cómo se explica? ¿No? Que de un pelotazo Racing Termine perdiendo un partido Y eliminado ¿Qué partido? Agropecuario Sí ¿Y cuál más? Con Sudamericana ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Con River ¿Cuál fue la contra? Agropecuario No, no, no Fue contra No fue contra con River No Fue de balón detenido Bueno El sufrió Es un equipo Pasaron a nosotros Teníamos uno menos Un equipo que ya estaba buscando El segundo gol Y lo explico Que obviamente Vas a quedarme al parado Yo tenía la sensación Que con San Lorenzo Salud y ganábamos En ese momento Hacíamos un gol Yo tenía la sensación Yo la tenía O sea Lo que hoy es que Pero perfecto No me dijiste balón largo Decime otro partido Que hayamos sufrido Un balón largo Agropecuario ¿Cuál más? No En el de River De Uruguay Por ejemplo Pero fuimos a buscar El empate Faltaban 3 minutos 5 minutos Te queda una situación Y perdimos 1 a 0 Por balón detenido ¿Te la respondí? ¿Qué otra jugada De balón largo Nos hayan complicado? En este momento Capaz no me acuerdo Alguna Pero sí Algo que se le ha Criticado al equipo Es que Sufre Los contragolpes Pero claro Sí Y si ataco El equipo ataca Para atacar Vos tenés que estar Posicionado alto No podés atacar Con un jugador ¿Vos qué ves de Racing? No veo que tiene No, no Cuando ataca Cuando ataca Racing ¿Qué ves? ¿Cuántos jugadores Ves en área rival? Si por lo general Llegan entre 7 y 8 jugadores No, no Aria, Aria Aria rival Aria A la Aria ¿La nuestra? No, no Cuando atacamos nosotros ¿Cuántos jugadores llegan? ¿Uno? No Bueno, te traigo el video Copetti 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 Miranda ¿Cuántos vos le dices Miranda? ¿Cuántas situaciones? Pero no me digas Está bien Vivo más de centros Que otra cosa Más de centros Que otra cosa Más de centros Que otra cosa No comparto No comparto Bueno Pero a la respuesta tuya Perdón Que el país también Tenés un Inplicante Que es la posición Hoy de Auche Por ejemplo Sí Un jugador Que llevaba mucho Sí Sí Donde jugó Casi toda su carrera Sí Sí, sí, sí Jugó de media punta Y por izquierda Yo tuve una charla Con Gabriel Cuando llegó al club Él venía de jugar Él venía de jugar en argentino Por el lado izquierdo Pero no viste jugar mejor Por derecha Sí, pero creo que Matías Creo que Matías Rojas En el momento que estaba Gabriel nos podía dar mucho Por esa posición Contra Talleres Gabriel hace el gol En la posición de Buena izquierda Sí Contra Independiente Hace una situación De De Buena izquierda De el lado Que lo veo yo Y está muy bien Que lo vean de otra forma Ustedes Está perfecto Vos me decís que Somos un equipo que centra No, somos un equipo Que juega interno Sí, pero el centro No terminan resolviendo Nací nunca Bueno, está bien Pero es muy fácil El análisis No terminan resolviendo nunca Te estoy diciendo Que somos Lo dijiste vos Somos el equipo Que más citó ¿Quiénes hicieron los goles? ¿Cuántos goles tenemos Al campeonato? ¿Cuántos goles tenemos? 23 en este ¿Cuántos goles hizo competir? 7 6 6 o 7 ¿Y los otros ¿Quién lo hizo? Por eso ¿Quién es? Matías Rojas Alcaraz No es solo Con centro Y yo te explico La situación de juego Que Alcaraz Hace un gol de centro Es porque el rival Sabíamos que lo podíamos Lastigar en esa zona Pero hubo 13 pases Y hubo 8 pases Ante el gol Juego interno ¿Dónde se defiende? ¿Dónde se defiende el fútbol? No, no ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Dónde se defiende eso? Bueno, por afuera No, no Pero pará Pará No es un El arco Hay que defender el arco rival Por dentro ¿Cómo llegas adentro? Si están 5 tipos adentro Marcando el área ¿Por dónde llegas? Por fuera Si no es por fuera Porque no puedo encontrar Vas a encontrar por dentro Tenés que mover el balón ¿Me entendés lo que te digo? Si yo te hago Muy fácil No, no Pero no somos un equipo Que juega por fuera No Jugamos por dentro Tenemos juego interno Tenemos juego interno Que generamos circulación Y que tenemos juego En banda Sin duda Sin duda Hay que utilizar todo ¿Por eso intentas cambiar Los internos y los internos De perfil? Claro Por perfil Por pase Por situaciones Porque por ejemplo El día Contra Talleres ¿Cómo jugué? Contra Talleres ¿Cómo jugué? ¿Jugué con Wynn? ¿Dónde jugué Gauche? Con Talleres ¿Quién jugó de enganche? ¿Jugué de enganche? No, no, no ¿Jugué posicionalmente de enganche? ¿En algún momento también lo hizo Johnny? No, no, no Johnny era 10 Carlos jugó de 8 Perdón Carlos jugó de 10 Y Johnny jugó de 8 Y Aníbal jugó de 5 Y Nicoros Jugó en una posición centralizada Y Gaby No, pero vos tenés que tener Los del medio sobre todo Pero vos tenés que tener un funcionamiento Vos tenés que tener un posicionamiento Si vos tenés desorden Vos tenés desorden ¿A quién le da la pelota? Obviamente que el juego te lleva A ver Y vuelvo a repetir El fútbol no es 4-3-3 8 atrás 5-2 No, no Porque cuando la pelota se mueve Ya el defensor se mueve Y es el análisis que yo te estoy diciendo a vos Que no somos un equipo que juega por fuera Somos un equipo que juega el movimiento del rival Somos un equipo que juega el movimiento del rival Donde el rival nos puede dejar un espacio Y nosotros atacamos ese espacio No te gusta mucho la discusión igual Dale No, sí Igual me sirvió 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 Tigres A Retegui Después tuvieron una situación más Sobre el final del partido Que nos empataron Decimos otra situación en ese transcurso Del partido De ellos No, otra Desde el segundo gol al tercero No está claro Sí recuerdo Algunos desbordes Pero sí Pero qué querés que hagamos En fútbol Te van a atacar ¿Cómo hacemos? No podemos Vos no podés sostener 90 minutos 90 minutos En el fútbol Es imposible de sostener De perder No perder un duelo individual Bueno Lo que yo te quiero contar Por último Con esto que también hablaba el colega Como vos también hablaste con resultados Y que estás en un equipo grande Es Si entenderías la crítica En caso de que el equipo No termine peleando el campeonato Y en caso de que No se pueda clasificar a la Copa Libertadores Que voy a correr riesgo Pero sí Pero tú me estás hablando de un resultado Que no sabemos qué va a pasar Y es muy fácil hablar del resultado ¿Qué pensaría la Argentina Si queda fuera del Mundial En la primera ronda del grupo? No, que se fracaso Ah, listo Perfecto Y si sale campeón es un éxito Bueno, esperemos el resultado No nos basemos Desde la crítica Porque la crítica va a estar Si el resultado no está Y está perfecto Está buenísimo ¿Ese es un fantasma En este caso No, no tengo ni idea No tengo ni idea ¿Un éxito? Salir campeón Como vamos a intentar Salir campeón Como le dije recién Y sin duda El éxito igual es Si yo gano Si yo gano Y salgo seguro Te hago una pregunta Es un objetivo Es un objetivo Es que hace muchos años El club clasifica Libertadores Cuando hay una trampa Es que es cada vez más fácil Casi que se pierda una copa Es que siempre me gusta Otra vez nos vamos al resultado ¿Estamos en Libertadores hoy? Estamos por eso Al final ¿Tenías proyectado algo? Tengo proyectado Quiero salir campeón Si salgo campeón Me iré en Libertadores Si no salís campeón Haré la mayor cantidad De puntos posible Para entrar a Libertadores No sé si es un éxito Porque al éxito ¿De qué te lo vas a hacer? ¿Al éxito en qué? El objetivo es la clasifica Libertadores El objetivo es salir campeón Lo acabo de decir Ah bueno Perfecto Pero ¿Cómo lo tomás vos El fracaso o el éxito? Si no lo has identificado Libertadores ¿Y si salimos campeones? ¿Y si no salimos campeones? El club argentino Dice que Tenemos el tercer plantel Está perfecto Pero está bárbaro Está bárbaro Pero si no salimos Si no salimos campeones ¿Qué es para vos? De la forma que está jugando ahora Fue un fracaso De la forma que estamos jugando ahora Pero el rendimiento es nuestro ¿Cómo? De la forma en la cual Se está buscando el objetivo Hasta ahora Ha sido un fracaso ¿Por qué? Porque ahora si no ganó Dos partidos consecutivos Ganamos diez Hicimos récord histórico Este año Ah bueno Claro Vos me haces las malas Yo tengo la buena Dale Pero está buenísimo No sirve Si después el objetivo de él De entrar a Libertadores Pero obvio que no Y quiero salir campeón Entendemos por favor Entendemos que quiero salir campeón Y quiero ganar partidos seguidos Si Si Pero si no ganas partidos seguidos Esto es malo Sin duda Si Si Que este juega mejor Si 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 sin duda Este juega mejor Pero claro El segundo tiempo El equipo se caía Físicamente O la visual Corríamos menos Los segundos tiempos Del partido anterior Teníamos menos No Pero no ¿Eh? ¿Cómo? Exagerando Que vivimos nos parados Si No pero Pero si Para 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 El correr no significa El correr no significa Exactamente Entonces Yo te estoy diciendo Que para mí Jugamos mejor Este campeonato Que el anterior A mí A mí En situaciones de gol En situaciones de juego En En cosas que busca El equipo Que el resultado se dio Y Y que Para vos jugamos mejor Anterior por el resultado Está buenísimo Está perfecto Está Está bárbaro Desde el funcionamiento Del juego Para mí jugamos mejor Este campeonato Tenemos mejores momentos futbolísticos Que no lo podemos sostener El momento tan alto Primer Del primer tiempo A lo segundo A lo segundo La suma de momentos No hace al triunfo No Pero cuanto mayor tiempo Tenés un error Y te cuesta caro Claro Vos tenés que encontrar Yo analizo todo Cuando tenemos muchas situaciones El por qué Las tuvimos Por qué Llegamos a esa situación Cómo sucedió Esa situación Cuando no las tenemos Por qué no tenemos Situaciones de gol Y después hay un factor Que el arquero Que el arquero puede atajarla Que el defensor La puede sacar en la línea Que puede pegar en el palo Que se puede ir así Sí Y la gente se fue Pero claro Porque fue El tema de los resultados Que más allá Está perfecta Y está bárbaro Sin duda El objetivo nuestro Tiene que ser campeón Ser campeón Significa entrar a libertadores Es una consecuencia Obviamente Si nosotros peleamos Para ser campeón Cuando tenemos puntos Vamos a entrar a libertadores No entramos en la libertadores No salimos campeón Veremos en diciembre Que hablamos Fernando Si quieres ver Una pregunta Por el esfuerzo Sí Si 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 Hay un proceso De adaptación Claro Hay un proceso De adaptación Primero Desde Desde un club nuevo Desde un club Grande De un club Donde tenés Más responsabilidades Donde te miran distinto Y hay un proceso Que yo creo Y entiendo De la forma Que veo Y que vi En muchos casos Que un jugador Llega a un jugador A un equipo nuevo Y tiene un rendimiento Muy alto Los primeros Tres Cuatro partidos Y después hay un bajón Pasa mucho también Con los juveniles Cuando los juveniles Suben a una A una primera división Tienen tres o cuatro Rendimientos buenísimos Y tienen un bajón Un bajón futbolístico Y es ahí Donde el club El entrenador Y los compañeros Tienen que tratar De llevarlo A la convivencia Al entrenamiento A la forma De el día a día Entonces Creo que hay ciertos Procesos De Algunos se adoptan En dos partidos Bueno Si La temporada Tenemos que tratar De acortar Los plazos Y por eso Trabajo con el tema Del selectivo Para cortar Los plazos De reserva A primera De que sean más cortos Los plazos Que no tengan ese proceso De adaptación De entrenamiento De que sean más cortos Y poder utilizar A los chicos Más rápido Lo mismo Trato de hacer Con los jugadores Que vienen De otra institución Fernando ¿Qué tal? Fernando Darío Rodríguez Para Racing Táctico Te pregunto De los últimos 12 puntos De local Racing sacó 3 Sin embargo Está a 7 puntos Atlético Tucumán ¿Crees que contra Argentinos Juniors Es una de las últimas Chances como de ganar Y quedar prendido Al campeonato? Más que nada Porque los de atrás También están sumando Sí A ver Y por ahí pensábamos Después del partido Con Talleres Que se nos había escapado Habíamos pensado eso En línea general Que hoy vamos a quedar Muy lejos Hay veces que el resultado Del fútbol Te da oportunidades Para volver a competir Lo que nosotros Sí tenemos que hacer Es ser conscientes De que tenemos que ir En búsqueda De los 3 puntos Este partido El próximo El próximo El próximo Y el próximo Esa es nuestra obligación Que lo vamos a intentar Y que vamos a buscar Hacer eso Si perdemos Si el otro equipo gana Si sin duda Vamos a quedar lejos Vamos a perder Y si el otro equipo pierde Nosotros vamos a seguir Teniendo chances Es algo que es muy difícil De analizar Lo que sí te puedo decir Es que nosotros Vamos a tratar De buscar los 3 puntos Fernando Veremos cómo llega En estos días Para ver si está disponible El sábado O no Y después si juega O no juega No lo sé Pero está perfecto Son opiniones Emiliano va a trabajar Para tratar de estar Lo mejor disponible Para el día Sábado Y bueno Sí Quiero salir campeón Pero claro Sí quiero salir campeón Todo torneo que jugué En mi vida Todo el torneo Que dirijo En mi vida Voy a querer salir campeón Después veremos Que pase Fernando Recién decías Que en los primeros 5 minutos Del partido contra Talleres Le dijiste al equipo Tienen afuera Ganfado Y tuvimos dos situaciones No jueguen No jueguen Desaparezcan del partido Sí No se juegan Bueno También le dijiste Antes del partido Contra el River De Uruguay Lo van a ganar Con una pelota parada Sí Muchas veces Esa interpretación Desde los futboleros Se dice que es un equipo verde Perfecto ¿No? Sí Este Y me tomé También el trabajo De buscar verde En el diccionario Y dice que es una persona Inexperta O poco preparada Este ¿Vos pensás que tenés un equipo Verde? No Para nada Para nada No tengo un equipo verde Marcia ¿Sabes lo que pasa? No tengo un equipo verde No Te vuelvo a repetir Cinco minutos Compartido con Talleres No los jueguen Dos situaciones de gol ¿Qué hacemos con eso? Es un equipo que Que verde no Dos situaciones Muy claras No, digo también Por los partidos con Tigre Los resultados Con Arsenal Perfecto ¿Sabés algo que me refiero? Y bueno El partido con Independiente El partido con Central Córdoba El partido que gana También El error Y buscar Buscar Siempre El resultado Está perfecto Está perfecto El análisis que estás haciendo Son siempre De resultados negativos El resultado positivo ¿Qué ves De Racing? Que supo cuidar El resultado Contra el Independiente Que es uno de los peores De la historia Por ejemplo Yo no voy a opinar Que es un equipo El peor de la historia Jamás Porque es un futbolista Porque es un entrenamiento Y no tengo esa capacidad Para decir El peor equipo de la historia No tengo esa capacidad De decir De un equipo Bueno Está perfecto Yo no tengo esa capacidad Para analizar así Bueno No sé si llega hasta a ver En algún momento Un otro equipo de Independiente Con Bocini Barberón Yo qué sé Nos pegaron Unos peludos bárbaros Sí ¿Cómo que no? Me encanta la historia Del fútbol Este es un equipo Que no sabemos Ni quién jugará El 5 quizá No nos acordamos Los nombres Pero no me interesa Hablar del rival a mí No me interesa Hablar del rival Yo hablo de lo mío ¿Está bien? Yo hablo de lo mío ¿Y sabés qué hubiese pasado? ¿Por qué no decís Que hemos tenido partidos Que hemos ganado Y hemos llegado A una racha histórica Del club? ¿Qué fue? Que jugamos Contra equipos malos El análisis ¿Cuál es el análisis? Que ganamos 10 partidos Que el equipo Fue muy bueno Bueno Si perdimos Sí perdimos Fallamos Fallamos en situaciones De juego Fallamos en partido Está clarísimo Pero está clarísimo Y soy el máximo responsable De todo esto Soy el máximo responsable Y me hago cargo No, no, no No busquemos nada Soy yo No son los futbolistas No son verdes los futbolistas Los futbolistas Son el mejor futbolista Que yo puedo tener Y confío a muerte En este equipo 100% ¿Una de las clavas En la 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 clavas Sí Eso es verdad Eso es verdad Fernando Pará, perdón Ahora que dijiste eso Y mirá si llegaba Cuando saqué a A Chiqui Y puse a Arias Y hubiésemos perdido Oh Me hubiesen matado Me hubiesen matado Y jugó Gabriel En un partido Importantísimo Porque entrenó Y se lo merecía Se lo merecía Y le tocó salir A un futbolista Que ha hecho Un semestre Impresionante ¿Pero lo consternaste Por el error Que había tenido No, no, no No, no No Fue un tiempo Prolongado De entrenamiento Que yo tenía Que necesitar Y verlo Que Gaby Estaba en condiciones Para volver a atajar No, no El error No es Y el error El error Te vuelvo a repetir Quiero que se equivoquen Yo propongo Que se equivoquen En el entrenamiento Que el error Es una parte Del juego Nunca te equivocaste En nada Un montón Solución Solución Vamos Dale, seguí Si yo me equivoco Si yo me equivoco Dame la vuelta Me voy a equivocar otra vez Y dame la vuelta Me voy a equivocar otra vez Prefiero a ese jugador A un jugador Que no la piensa O que no tenga error En el sentido De que No juegue ¿Me explico? Fernando Te quería consultar Por algo Referente A unas declaraciones Que hizo José Luis Gómez En estos días Quería saber Cómo Si te enteraste De las mismas Y cómo están tratando El tema Más allá de que Ayer publicó Un comunicado Disculpándose Por algunos de sus términos Mirá Acá yo soy muy claro Yo he tenido charlas Con Con el presidente Con el vicepresidente Con el manager del club Con el entrenador Reserva Acá la prioridad Es tratar De que los jugadores Estén en primera división De que tengan Un margen Y que la mayor cantidad De juveniles Estén en primera división Primero Una cuestión económica Segundo Porque necesitamos Tratar de generar Fudolistas Desde juveniles Para poder venderlos Para poder venderlos Porque es una cuestión lógica De este país también Y de las situaciones De los clubes Las declaraciones De Gómez No me No me siento Tocado Porque Que yo trabajo Con sparring Lo dije El primer día Que vengo Yo le pido A los jugadores A la persona Correspondiente Para que me manden Sparring Ellos deciden A quien me mandan O a quien no me mandan Yo no pido Yo le digo Necesito Tal capacidad De jugador Me ha pasado Necesito gente alta Para trabajar Balón detenido No voy a llevar A los más chiquititos De novena división Voy a buscar A los madres Sí A Capri A Freita A todos Es una lista Que yo me manejo Con Capri Y Capri Tiene su comunicación Para la gente de abajo Que es Es una cadena De 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 ¿Cómo es? Una cadena de mensajes Que se van sucediendo Y es muy claro El mensaje No, no hay nada ¿Puedes decir que Digo que Quizás que Entran en el tita Y los vestuarios de tita Están a un kilómetro y medio Para bañarse Sí Y sacar De Racing Dentro de infraestructura No puedo utilizar Los vestuarios Normalmente ¿Influye algo En el rendimiento del equipo? No, no No, pero sin duda Que estamos trabajando Y hay un proyecto Para hacer los vestuarios Para hacer un proyecto Con el club Para el que se habló Para trabajar Y que tengan el vestuario Y aparte Porque yo trabajo Con dos campos Con dos canchas De fútbol Para entrenar No trabajo con la sala ¿Todo se está todo bien? Sí, perfecto Sí, no hay nada Que No hay nada que ¿Todo se salga En el próximo No terminamos ni este? Vamos a ver Quién se va Quién se queda ¿Qué pasa? No, no, no La situación de Gómez Es clara A mí cuando me vienen A plantear Que había una situación Que Gómez Se podía integrar A Racing Porque Quería Volver a jugar Para el fútbol Me pareció extraordinario Le dije Que trabaje en reserva Que yo lo voy a estar mirando Como a todos los jugadores Que trabajan en reserva La situación es clara El chico tiene Hasta diciembre Todo entrenamiento en reserva Es muy claro Es muy claro Fui claro con Con los dirigentes Fui muy claro Con Con el entrenador En reserva Que Por el momento Yo no lo iba a utilizar Porque encima Tengo tres en ese puesto No, eso Tenía A Ezequiel Y que Tenía Y tengo tres jugadores No lo voy a utilizar Hasta diciembre Eso fue muy clarito De inicio ¿Vos tenés hijos? Perdón Perdón la intimidad ¿Vos tenés hijos? Vos tenés como En algún plazo lógico Pero sin duda Poner Cuatro Y tres Y cuantos Pero el que esté capacitado No pasa por números ¿Vos tenés hijos? Grandes Perdón Perdón la pregunta Perdón Bueno Lo manejás Lo manejás Desde Del mismo lado Que lo manejabas antes Que te manejaban a vos Cuando eras más chico Cambió todo Cambió todo Yo ¿Qué le puedo? Yo le voy Y le digo a un chico Me ha pasado Racing En el dos Tanto como jugador ¿Comiste la noche? No ¿Qué hacemos? Por ahí explica mucho Las sesiones continuas No, no, no Pero eso ya son jugadores profesionales Estoy hablando de chicos Estoy hablando de chicos Estoy hablando de chicos Hay muchos chicos Que me ha pasado Hasta cuando yo era inferior No comía ¿Y qué hacemos con eso? ¿Tiene futuro? Un montón ¿Y qué hacemos? Claro Y bueno Es lo que acabo de decir Hay que llevarlo A un nivel De entrenamiento De conducta De comida De comida Por ahí no comieron Una fruta en su vida Y eso sí Y acá no Acá Allá En todos lados ¿Cuántos partidos Tiene que tener un jugador De inferiores en primera Como para establecerse? ¿De inferiores? Hubo Prado Cácer de Kiros Vos quedas Me abrió Pero es ejemplo de Cácer Cuando Necesitas Reemplazar a Mura Pero eso es una decisión Mía De lo técnico ¿Por qué? Porque yo lo veo mejor Está perfecto Pero yo lo veo mejor Es una decisión tuya Exacto Y Alcaraz No me lo decís ¿Cuántos partidos Jugó Alcaraz Antes que yo llegue? Con BKC Se habían jugando ¿Cuántos partidos Jugó? Mirala Igual no hace lugar La estadística De BKC De BKC Porque casualmente Jugó algo Ya veí Poquito Muy poquito Pero entonces solamente Tenemos a Alcaraz Como posible Y Maiko Quiroz Tiene una proyección Increíble Y Gómez Claro Porque creo que Hay otra futbolita Que está mejor Exacto Así se pasa el tiempo Y así como Mañana Mañana Perfecto Bueno pero Nunca lo establecemos En Racing Perfecto Bárbaro Yo te hago una pregunta Me nombraste A Kevin Gutiérrez ¿Cuántos partidos Tuvo Kevin En Racing? Consecutivos Ocho Ocho Yo te hago una pregunta En esos ocho partidos ¿Qué opinión tenías De Kevin Gutiérrez? Yo negativo Listo Y Entonces También hay un rendimiento Del jugador Claro Pero vos me estás planteando Pero está buenísimo Lo que está diciendo Pero vos estás planteando Que no lo podemos sostener Jugó ocho partidos ¿Sí? Es un futbolista Que Si yo lo veo Me gusta como juega Acaba de decirlo Que tuvo la continuidad Que vos pediste Y No hablo del chico Para que lo entiendan No hablo del chico Empezó a mí Que te preguntaste recién Que los jugadores Empiezan Sí Claro Perfecto ¿Por eso Tener jugadores Como Loki Que el lucha De rango No lo pide Porque está En la reserva Sí No, pero Augusto Era goleador En la reserva Sí, en la reserva Pero no Pero ahí está Ves Ahí empezás Y ahí está lo lindo Que todos tienen Un análisis Distinto El sostener a un jugador El sostener a un jugador De juveniles Depende del futbolista Y de su entorno Depende de su futbolista Y de su entorno No depende del entrenador ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué no depende del entrenador? Porque el entrenador Si lo pone 10 partidos 20 partidos Y está jugando con pibes Pero ahí está Trasladando como A la opinión de No Pero 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 Si estoy diciendo que Michael Quiró tiene una proyección Increíble 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 Juguó Pumigo Sí Es el jugador que más le hablo Va a llegar el momento de Michael Tiene que trabajar Va a llegar el momento de que pueda jugar Y que lo pueda sostener Y ¿Sabés que quiero? Que no le pase lo que acaba de decir a él Que tenga partidos buenos Y que tenga bajón No ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque yo lo estoy trabajando distinto Pero pará Pero pará Pero pará Pero pará Pero pará Hace un año que está trabajando conmigo Hace un año que está trabajando De lo que yo quiero Equivocado o no Trabaja de lo que yo quiero Michael cuando le tocó jugar Jugó Y jugó bien ¿Lo pensás como en el caso? Sí Sí, sí, sí Michael tiene una proyección increíble ¿Por eso no pediste un 5 tampoco? Exacto Sí Y porque Oye, Michael Quirós El reclasante Michael Quirós En ese momento estaba Mauricio también Está el Lolo que puede hacer en esa posición Porque estamos hablando del 5 en enero Y también me pedías un 9 Y me dijiste que lo que más le dio era Copete y Correa No me acuerdo Que pedías que necesitábamos un 9 Y el 9 Dijiste también Y un 2 también Sí, está bien Y bueno En enero hablabas No, no, no En enero ¿Eh? Y ahora Ahora un 5, un 2 y un 9 Pero está perfecto O sea, tengo cosas para criticar Y tengo cosas para elogiar Pero no sé A ver Cuando vos levantaste un equipo Que para mí le sacaste a la piedra ¿Sí? Estás Vároga los 10 puntos No, yo no le saqué Es el caso tuyo No, yo no No, no es mío Es de los chicos Es el futbolista Es el futbolista Yo te hago una pregunta Yo te hago una pregunta Yo te hago una pregunta ¿Vos creés que un futbolista Sin capacidad llega a jugar en la primera de un club? No, muy difícil ¿Que llega sin capacidad futbolística Para jugar en la primera de Racing? Bueno, vos te ayudas No, no, en teoría no No, no, en teoría no No, no, en teoría no No debería pasar Lo puso, yo qué sé Bueno, perfecto No No, pero yo no doy nombre tampoco No, pero yo no doy nombre A ver, decilo No, 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 quiero yo Díganlo No, yo no quiero Ah, no, bueno Por eso sí Quieren dar ejemplo Bueno Yo creo que el futbolista Que llega a primera división Es por capacidad Es por capacidad Pero vos estás hablando Pero pará Estás hablando de que no mantuvo O que no llegó por capacidad Llegó a una primera división por capacidad No me digas de otra cosa El futbolista tenía capacidad de jugar al fútbol Llegó por capacidad O porque llegó porque le dijeron venir y jugar No, no Llegó por capacidad Por una condición futbolística extraordinaria Después es lo que vos decís Después está el otro Ya es otra cosa Pero el jugador de fútbol Llega por capacidad A primera división Yo creo en eso Llega por una capacidad No llega a cualquiera El que no tiene capacidad Queda en cuarta Queda en quinta Queda en sexta Queda en reserva Queda en dos partidos en primera Y se va Fernando Y teniendo en cuenta Esto que dijiste también El entorno La comida ¿Por qué otra gista Cardona Carbonero Con todo el entorno De la comida ¿Y cuál es el entorno Y la comida? ¿Cuál es eso? La comida Es Cardona Que se lo ve excedido de peso Está en peso Bueno Mejor Ojalá que Está en peso Está en peso Son muy estrictos en eso Y está en peso ¿Y el entorno De Carbonero Lo que le pasa ¿Qué le pasa a Carbonero ahora? No, no Pero vino con un problema El club El club El club Antes de contratarlo Se asesoró Y Carbonero tenía la ¿Qué es el asesoramiento? El tipo tiene un problema externo O sea Por más que no termine pasando nada Y que salga adelante Y que todo bien Tengo una pregunta No lo traes No lo Vos sos técnico Presidente ¿No lo traes a Carbonero Si tenés la posibilidad? ¿Cómo lo voy a jugar en gimnasia? No ¿No? Yo no, yo tampoco En Europa acá la primera vez que se hace Es un jugador Sí Pero sin duda Pero hay No, no Pero estaba 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 comprobado Pero estaba comprobado Yo te lo digo sinceramente Yo lo pregunto Cuando yo pregunto El club se hace cargo Y habló Y se hizo Hay algo que Por algo se trae A Carbonero Dependiendo de su situación Es algo Que se habló En el momento Que se habló ¿Sí? Y está perfecto Y ahí Después entramos Obviamente A ver Entramos En cada uno Lo que piensa Lo que opina No, me haces la opinión Es un problema Porque veníamos un problema Sí Veníamos un inconveniente ¿Te agite un problema? No, no, no A ver El problema El problema Pero el problema Es ajeno al fútbol ¿No? Te pregunto ¿Qué es ajeno? ¿Alguna si lo puede manejar? Sí, sí Está de acuerdo Pero perfecto Pero perfecto Pero hay un montón De situaciones Hay un montón De situaciones Que yo te entiendo Lo que vos me estás diciendo Y está bien Está bien Lo que vos planteás Sin duda Hay un aval Del club Con todos los abogados Que el jugador Estaba con disposición De poder venir No era mejor No era mejor No era mejor No sé ya que No está hablando De el diario De Luz ¿No? Pero no era mejor Hacer una fuerza Para que se quede Javier Correa En medio Hice fuerza Hablé con los dos jugadores El tema de Javier Fue una decisión De un contrato Impresionante Que ganó México ¿Qué pasa por hacer fuerza? ¿Qué pasa por hacer fuerza? No es que no quisieron quedarse Acá hay algo Que es muy Muy claro Acá hay una cuestión Deportiva y económica Si Javier tiene la posibilidad Y hablo el día de hoy Con Javier Javier se fue llorando De acá No se quería ir Se fue llorando Se fue llorando Le dije Andate ya Te acompaño yo Al aeropuerto Me mostró el contrato Te acompaño Le dije Me debes un champán Es que es así No es por hacer fuerza Hay situaciones Hay situaciones Que hasta Te pueden pasar a vos En el trabajo Si a vos te viene De una radio ¿No te vas? De otra radio De un programa de televisión ¿No te vas a otro programa? Económicamente Claro No son tus ideales Pero te vas económicamente ¿Lo crees o no? ¿Te vas o no? Eh bueno No, depende Decí la verdad Dale Dale Diga la verdad Si yo te estoy diciendo la verdad ¿No te vas? Te dan el triple Cuatro veces más Te dan cuatro veces más ¿Qué haces? Bueno Buenísimo Comparto buenísimo Porque yo soy igual de vos Yo soy igual de vos Fernando Fabricio Ya te paraste Positivo de vuelta ¿Vos no crees que Se está mirando mal Las falencias Que las virtudes Y eso repercute en el jugador Porque En el equipo Porque lo pasó Copetti Y le pasó Chancalai Cuando nos festejó el gol Pero lo de Tomás Es una cuestión personal No Él declaró No entender Que era por la crítica Que recibe a él Y hay una situación personal de Tomás Bueno pero Sinceramente te digo Me lo enteré Después ¿No sentís que repercute Las críticas Que las virtudes Y eso repercute en el equipo Pero obviamente Que a ver Volvemos a lo mismo de siempre Cuando jugamos bien Cuando ganamos Cuando somos todos lindos El ego sube Cuando perdés Es todo negativo Y el ser humano es así El ser humano es así Y a mí Yo tengo esta charla con ustedes No porque me critiquen No, no es por una crítica Porque me critiquen Porque le dije a Fabi Tengo ganas de hablar Sinceramente le digo Tengo ganas de hablar Entonces No es porque me critiquen O me halaguen No, no, no ¿Te parece un poco injusta la crítica? Es que Esto es fútbol Todos opinamos Todos opinamos Todos opinamos Y todos Sabemos de fútbol Esto es así Después Podés creer Podés entender el fútbol De una forma Podés entender el fútbol De otra Pero todos sabemos Yo no sé de política ¿Vos sabés de política? ¿Sabés de básquet? Yo sé que hay tres y dos Que se meten de tres Y cobran faul Y no sé Del fútbol Nos gusta todo Y está buenísimo Que todos El debate sea el fútbol Está bárbaro Está bárbaro Porque es el deporte más Emocional que hay En el mundo Lo ves y Y te despierta pasión Gritas un gol Te abrazas con el gran lado Que no lo conoces Que tenemos que cambiar Muchísimas cosas Tenemos que cambiar Muchísimas cosas También como sociedad O como Como vivimos el fútbol ¿Por qué? Porque no puede suceder Lo que pasó con los chicos Dando sí No se tendría que haber jugado El campeonato Yo lo dije No se tendría que haber Jugado a la fecha ¿Por qué? Porque es tan mal Entonces Hay un montón de circunstancias De que Es esto Es el deporte Es la opinión Es lo que podamos debatir Que uno piense una cosa Que yo pienso otra Que esto Que el otro Después son formas De cómo llegas ¿Cómo crees? ¿Qué es el fútbol? ¿Qué quieren todo el fútbol? Listo ¿Cómo llegas a ganar? Después de Gis ¿Estás convencido? ¿No estás convencido? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Y esto es así Porque para mi gusto Me parece injusta la crítica En ningún momento Lo estuvo Más tiendo que haya Capaz que sería bueno O hubiera sido bueno Estar prevenido O al menos hacer actos Mirá Tengo un proyecto De tratar de hacer Hasta que todos los jugadores Estudien Desde primera división Que todos estudien Que todos estudien Que todos tengan Cursos de inglés Que tengan manejo de prensa Que tengan manejo De redes sociales Todo, todo, todo Todo incluido Todo, todo El taller La psicóloga No, hasta hoy no 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 Quiero Quiero hacerlo Quiero hacerlo Sin duda Quiero que estudien inglés Hasta hoy no lo hicieron Quiero que no Que hagan un taller De De Psicología a la tarde Sí Todavía no lo hicieron Tenés razón No lo hicieron Quiero armarlo Quiero tener todas las condiciones Para darle lo mejor Al futbolista Lo mejor Desde el lado Desde el lado Que pueda crecer Como futbolista Y como persona Y él lo ha hablado con Fabián Que de tratar Hasta para los juveniles Sí Sin duda Pero sí Es bueno Pero no tiene urgencia Esto tiene urgencia Yo te digo una cosa Hay chicos De las inferiores De En la pensión ¿Sí? ¿Cuántas horas Al día Entre Voy a ponerle Toda la mañana Desde las 7 de la mañana Que van al colegio Después mucho tiempo libre Y ese tiempo libre Es donde nosotros Tenemos que aprovechar De hacerlos crecer Para que los procesos Después sean más cortos Me ha pasado En un montón De situaciones De situaciones Hasta de 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 imponer Hasta un castigo Entre comillas Por cosas que suceden Pero soy el primero En defenderlos Soy el primero En defender a un chico Y estoy convencido De eso Que hay un montón De jugadores Que tienen que mejorar En un montón De aspectos Sin duda Que hay que hacer Muchísimas cosas No solo en Racing Sino en el fútbol argentino Estoy totalmente De acuerdo con vos Totalmente de acuerdo Y hay que hacerlo Eso voy a intentar Desde dentro Cambiarlo Voy a hacer lo imposible Me puede salir O no me puede salir Pero que lo tengo claro Lo tengo claro Fernando A Cardona Que me recién decías Que lo tenías bien Desde lo físico En peso De peso Sí ¿No? De peso ¿No lo tenés en cuenta Por lo que Se observa O lo que observamos todos? A ver No me gusta hablar Ya lo saben Que no me gusta hablar Mucho individualmente De cada jugador Pero sí que confío Muchísimo en el EWI Confío muchísimo Vuelvo a repetirte Ha entrenado Estas últimas tres semanas En un rendimiento Muy bueno Muy bueno Del entrenamiento Y confío Y lo vamos a necesitar Lo vamos a necesitar En el final del campeonato En estas fichas Es uno de los jugadores Que más experiencia tiene En su momento Experiencia Experiencia Jerarquía Calidad Tiene un montón de cosas Un montón de virtudes Y confío muchísimo en él ¿De quién lo son Que cuenta todo esto Y que tenés también Bastantes colaboradores Dentro del campo de juego Y que el fútbol Se gana también En los detalles El tema del Arito ¿Cómo lo calificás? ¿Equivocación? ¿Es una equivocación? ¿Se equivocó? ¿El solo? Digo porque al haber Tantos colaboradores Yo te hago una pregunta Incluyo micro Sí, perfecto Hay cosas que no te das cuenta Hay cosas que te pasan Y pasaron No te das cuenta en el momento ¿Y lo de los entetiempos? ¿De qué? Te convoca Se puso a saludar todo el mundo Mientras que Vos dejás a los jugadores Para que se queden entetiempos Vos no lo ves Quizás podés No, no lo veo No, no lo veo No, no voy a continuar Con esa pregunta Perdón Perfecto ¿Qué notamos hoy? Yo tengo que buscar A la gente en el colegio Dos y diez Hay mucho lesionado muscular ¿Qué tiene que ser el uso? Lesionado muscular Tenemos a A Johan Ahora está Johan Matías Sí, pero Matías no es No es algo muscular Es algo Medio complicado Y no es muscular muscular Es un Es parecido Es algo medio raro Y Y Y va a joderle Vamos a hablar A lo bruto Le va a joder un partido Por ahí le jode otro Tenemos que tratar de recuperarlo Y ponerlo Lo que sí Lo que sí Que Matías jugó tres partidos Cuatro partidos seguidos Eugenio jugó cuatro partidos seguidos Cuando no lo podían hacer Cuando eras jugador Aconsejabas un poco Recuerdo una nota que diste La que hiciste En la que le mencionaste cuatro veces Cinco Y no podías creer Que un jugador que le doy a la rodilla No juegue Hoy que sos técnico ¿Cuál sería tu Yo El jugador que no entreno No estaba a disposición El día domingo Él fue el higieno Pero la igual Lo que entendí La nota esa Pero claro Pero el futbolista tiene dolor El futbolista convive con dolor Toda la semana O un golpe O una carga O me duele el tobillo O me duele la planta al pie O me pegaron Salté a cabecilla Y me pegaron en la cabeza El futbolista entrena con dolor Y es normal Todo futbolista es así El que te dice que no tiene dolor O está cansado O le molesta Y porque la exigencia Te lleva Es un deporte Desde lo físico Tiene mucho contacto Entonces Hay un montón de situaciones Que el futbolista entrena No 100% Tratamos de que llegue Al 100% al partido Eso sí Eso sí Que entrenen Tienen que entrenar El que no entrena No está a disposición Una de circunstancias Del juego Que se ven habitualmente Los tiros de esquina Para saber qué es lo que buscás En esas oportunidades Los tiros de esquina Es lo que hacés corto Que juegan corto ¿Qué es lo que se busca? Porque por lo general Este Se llega a la pelota Hasta la mitad de la cancha De la cancha no El otro día con Talleres Quedó en posición Para disparar Nico Ross Y le bloqueó Un 3 vs 2 Generé superioridad numérica ¿Cuál es la búsqueda? Generé superioridad numérica Yo te hago una pregunta En un balón aéreo ¿Qué posibilidades Tengo yo de cabecear? ¿El porcentaje? No tengo los porcentajes No, 50 y 50 Bueno, sí Puede ser 50 y 50 Según si es más alto Más bajo No sé cómo A Racing le gana mucho Por arriba En todas las pelotas detenidas Recién lo dijiste River nos puede ganar Con una pelota detenida Nos ganó Por eso nos ganó ¿Cuántas veces más Hicieron un gol de pelota parada? Gimnasia Gimnasia Decímetro Tigre 3 El alto No fueron goles Bueno, bueno, bueno Pero para Ganar ganas El lujo de Barraca Nos ganó todo el día Pero sí Pero sí Pero claro Sí Sí Y un montón de veces sacamos Volvemos a lo mismo Yo busco generar superioridad numérica Si ellos te defienden Te hago una pregunta Vos llevas dos Contra uno ¿Quién tiene más chance? Listo Entonces generamos una superioridad numérica Después está para hacerla Si ellos llevan dos Llevo tres ¿Para qué? Para encontrar un movimiento Para recibir Donde quiero recibir ¿Por qué? Porque creo que Si el rival se mueve Voy a tener más chance De ocupar espacio Si vos estás Un equipo Que está Posicionado En un tiro de esquina Está parado Viene un centro Es 50 y 50 Tiene más posibilidad De defender ¿Por qué? Porque por ahí son equipos Que defienden mejor Que lo que atacamos nosotros Porque por ahí no tenemos El ejecutor Para hacer esa jugada Entonces busco variantes Está la variante central Está la variante central Y la buscamos No solo buscamos Solo jugarlo Hemos buscado un montón De situaciones En el centro directo Hemos buscado un montón De juegos Sí Hemos buscado un montón ¿Priorizás La forma de jugar Por encima de ¿De resultados? No, de resultados no De los jugadores Que vos tengas dentro del plantel Digo ¿Me adaptó? ¿Por eso los adaptás? Me adaptó Ah, vos te adaptás Me adaptó Ok Y con los jugadores Que hoy tienen en Racing ¿Vos pensás que podés jugar A todo lo que vos pretendés Jugar en Duracan? Sí ¿Bien? Sí ¿No lo ves? Aquí es que te falta un video De estos, por ejemplo De los más de campeones ¿No? Estaba milita Estaba lucha Y el equipo contaba Con preferente Claro Y a ver Estamos hablando De dos tipos Muy importantes En la historia de Racing En la historia del club Tipos que fueron Muy importantes En el fútbol Selección argentina Selección No podemos comparar A Diego Ni a Lisandro Son tipos No, no, no Pero no podemos compararlo Pero vuelvo a repetir No lo podemos comparar Con ningún jugador De que podamos encontrar Como referente ¿Me entendés lo que digo? Porque son Lisandro Y Diego Hablas de ellos dos Y son Racing Es muy difícil Encontrar Un jugador De esa característica Que sea lo mismo que ellos Y lo que generen De ser líder Hay un montón de líder Dentro del vestuario este Que por ahí Ustedes no creen Que son líder O no lo ven Y yo lo siento Y lo veo En el día a día Que son un montón Mucho más líder No tienen el nombre De Diego Y de Lisandro Son tipos Que los escuchas hablar Y son Racing ¿Quién haría Contar con Maxi Morales Después Para el año que viene Veremos 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 Todavía no No le da refuerzo ¿Esos líderes ¿Quién es eso? Ah, eso es mío Eso es mío No, no No, no No fue eso mío Adentro del historio es mío Pero dentro del historio Te estoy diciendo No seas malo Cuando entró Fabián Nos dijo que ibas a hablar Con nosotros Porque había unas cosas Que no son No, no, no Lo que dijeron Te dijo que hay unas cosas Que no son Y vos después dijiste Que tenías ganas De hablar con nosotros Sí Quiero saber Si vos te sacaste también De tu lado Todas las dudas O todas las cosas Que nos querías Vos decir a nosotros No, no, no No, no, no Perdón, perdón El mensaje de Fabián El mensaje de Fabián Fue Porque recién Acabo de decir Que Me dijo Fabi Cuando veníamos caminando Que yo renunciaba Que era competencia de prensa Porque yo renunciaba Que le daba Que le daba La entrevista A los partidarios Para hacerme amigos Para Bueno Yo respondo Lo que me llegó La información Yo no leo Yo no soy Yo hablo Yo les dije A Fabián Quiero hablar Con los partidarios Cuando quieran Cuando sea Cuando sea el momento ¿Por qué? Porque no voy a dar Entrevistas individuales Porque son muchos Y todos se merecen El mismo trato ¿Hace cuánto Que estamos hablando? Hoy y media Hora cuarenta Espero haberle dado Todas las respuestas Que ustedes querían En el tiempo que querían Sin ningún problema ¿Por qué? Porque siempre y después Terminamos Que si no le doy Es más Que le doy la nota Solamente A los canales Va a ser un partido Intenso Desde lo Físico Desde lo táctico Es un gran entrenador Que tiene muy claro Tiene una identidad De juego El equipo Tiene futbolistas Que son importantes En los duelos individuales Tenemos que dar Nuestra mejor versión Para tratar De llevarnos el partido Que es lo que vamos a buscar Pero creo que va a ser Un partido Bastante Intenso Intenso del juego Dos equipos Que tratan de proponer Con balón Y eso Eso va también A ver Quién lo puede sostener Más en el tiempo Volvemos a lo mismo De antes Que durante noventa minutos Si nosotros Sostenemos más el juego Por ahí vamos a tener Más chance Si lo sostienen ellos Van a tener más chance ellos Ahora sí Hacemos la última Primero Imagino que gracias De parte de todos Perdón que me arrogue eso Y quería saber Si esto Es solamente un plan De una vez Si lo podemos hacer No, lo vamos a hacer Relativamente No terminamos Si ya me estás pidiendo No, no Yo no tengo problema Yo no tengo problema Un plan Sería más fácil Entenderlo Que saber si es una sorpresa Pero sí Yo no tengo problema Hay un montón de cosas A ver ¿Cuántos partidos quiero? Y ahora Fin de año Es muy complicado Tenemos partido en tres semanas Ya el último mes Tenemos dos Última fecha No sé si quieren votamos Última fecha Para la última fecha Pero si no sale campeón Me quiere echar Bueno, bueno Aguantarás Pero después Después de la última fecha Antes que te voy a echar Después de la última fecha Dije tu opinión Yo no dije que hay club Mirá Yo te voy a ser sincero Yo te voy a ser sincero Te voy a ser sincero 100% Yo a mí me gusta firmar Un año de contrato Siendo entrenador ¿Por qué? Por una cuestión lógica Porque primero Tienen que ver Si están de acuerdo Con mi trabajo Yo tengo que ver Si estoy de acuerdo Con el trabajo del club Yo intento De encontrar Un rendimiento En el equipo Y en los futbolistas Y porque me gusta Otra vez Desafíos constantes Yo firmé Un año y medio Porque estoy muy a gusto En el club Porque el club Me dio la confianza Y eso Para mí Es impresionante Y yo voy a trabajar Todos los días De mi vida Yo me voy acá A veces a las 6 de la tarde 6 de la tarde Llego a las 7 de la mañana Me voy a las 6 de la tarde Me quedo Todos los días acá Yo vivo Para esto Tengo mi mujer Tengo En mi casa Que cada vez que llego Y como te fue Hablamos de fútbol Y empiezo a trabajar En el fútbol Y es así Yo lo entiendo Yo lo entiendo Pero estoy Estoy claro De lo que quiero trabajar De lo que quiero ser Y de lo que quiero Que Racing Sea Ojalá Pueda hacerlo Como yo quiera Yo qué quiero Que sea el mejor equipo Del mundo Quiero ganar Todo Está claro Y vuelvo a repetirte Que acá no hay Una forma No hay una forma Mágica de ganar No hay Si ataco Porque atacas Te atacan Y porque si no atacas No atacas El fútbol es muy amplio Es muy amplio Y cada uno tiene su opinión Nada te garantiza El resultado Nada Nadie Nadie te garantiza Ni jugar con 10 defensores Ni jugar con 10 delanteros Nada te lo garantiza Porque es un deporte Porque es un deporte Yo intento ganar Desde una forma De una idea De lo que yo entiendo Por el deporte Por jugar Y de ser un equipo Protagonista Pero podría ser jugado Por ejemplo Como ya lo hizo El Atlético Paranaense Que se agarró De 1 a 0 El partido contra Pero no nos atacaron No tuvieron la pelota Un error Un balón detenido Es un error Perdimos Si tenés razón Pero el equipo no sufrió El partido estaba Re tranquilo Pero si esa situación No fue después del gol No fue después del gol Tengo el partido acá Y tengo el análisis Te lo digo verdad Pero si he hecho línea de 5 He hecho línea de 5 Para defender resultados ¿Cómo que no? ¿No lo viste la línea de 5? Sí, con el nacidad ¿Eh? ¿Con quién? Con Tigre Con Tigre Y puso un defensor ¿Y cuál es? Yo hubiese puesto un delantero Fármelo Él tenía que decir Puso un defensor Y no empataron ¡Eh! Puso un defensor Con Independiente Ganamos ¿Y cuál es la forma? ¿Cuál es la forma? ¿Entendés lo que te digo? No cambia Si metes 7 defensores O 7 delanteros El fútbol Puede pasar El esperar El ser un equipo Más retrasado Te respondo a mi pregunta Puso un defensor Y nos empataron Un partido con Tigre ¿Me entendés lo digo? Y bueno Pero ¿Cómo hacés? Pero vos me estás diciendo Me estás planteando Si yo me tiro más para atrás En un partido A defenderlo A cuidar un resultado Puso un defensor Y quise cerrar el partido Y empataste ¿Qué hacemos? Lo hiciste Lo hiciste Vamos a poner el caso Ayer El partido de ayer Le hacen un gol Por un error ¿Qué decís? No lo salió a atacar No tenía para ganar Y no lo atacó Claro Después del resultado Con el resultado Todo bueno Yo puse un defensor Hice lo que creo Que tenía que hacer Y me empatan un partido Y por ahí Yo hubiese puesto Un delantero Mirá lo que creo Yo, ¿eh? Yo, yo, yo De mi forma De querer jugar O hubiese puesto Un volante Puso un defensor Y me empataron Y bueno La próxima Te pongo un defensor Te pongo un delantero Y vas a criticar Porque es un delantero Y está bien Pero voy a Voy a hacer Lo que yo sienta En ese momento No pasa por defender Con 10 O atacar con 10 Esto es un juego colectivo ¿Me entendés? Y hay Y hay algo Que quiero aclarar Que todos Muchas veces Se opina O se dice De la forma De Cada entrenador ¿Cómo es? Yo propongo Hay entrenadores Que esperan ¿Sí? Que defienden Y a partir de eso Traten de tener transición Simeone Por ejemplo De Cholo ¿No? ¿Defienden? ¿Le sale de contra? No Bueno, ahora no está No, no defiende Defendió un partido solo Contra Barcelona Sí, bueno, está bien Para llegar a la final de la Champions No tenés que defender No, no, no Tenés que atacar Pero ataca Pero ataca Pero eso es un error Ataca Es un equipo que ataca Que llega a la final de la Champions Es un equipo que ataca Obvio Por supuesto Que ataca No es que defiende Hay entrenadores Que eligen formas Y está perfecto Yo elijo una forma A partir de esa forma Trato de mejorarlo A lo mejor que vos no jugás Igual que el Cholo A eso me lo quiero No tienen una forma de jugar Por más que los dos ataquen No, porque es menos posesión Es una transición Es más directa Yo busco más posesión Yo busco más circulación de juego Por tal eterística De los jugadores también Mira, mira otra cosa ahí Te dejo como tarea Mira otra cosa No, después te la cuento No, no Es un secreto No, mirala Entendé por qué No, no Pero no es el movimiento ese Entendé por qué Buscale otra cosa Buscale otra cosa Buscale otra cosa Hay ese movimiento Que entendés Pero por eso mismo Hay formas de entender el fútbol De atacar Si golpeás directo Y tenés situaciones de gol Bienvenido sea Hemos hecho un gol De Chancalay Con un cambio de frente A Copetti Con un control Y un gol Por ahí no es lo que practicamos Hubo una transición Hay momentos de transiciones Y hay momentos de posesión El equipo entendió la transición Terminamos en un gol Hay momentos donde hicimos 30 toques Y terminamos en un gol Hay momentos que hicimos 3 toques y terminamos en un gol Hay momentos donde Desde el posicionamiento Nos atacaron Que era el error que cometimos Y a partir de eso Se juega Por eso No, no, no Yo entiendo De que No es un equipo defensivo O ofensivo El tener gente por detrás No te garantiza el resultado No te garantiza el resultado El meterte atrás No te lo garantiza ¿Por qué? Porque también el equipo Tiene que estar acostumbrado A meterse atrás Tienen que tener los jugadores Para meterte atrás Tener determinadas situaciones Del partido Que te lleven a meterte atrás Y a defenderlo Si un equipo está dominando Vos ganando un a cero ¿Qué preferís? Que la tengan ellos O la tengan nosotros Faltan 5 minutos No, no, no Ah, bueno, perfecto Perfecto Bueno Pero yo la tengo abajo No tengo problema Yo la tengo en zona baja Y quiero que la tengan en zona baja Ganando un a cero Porque me va a dar posibilidad De atacar Pero yo necesito Yo necesito Jugadores que quieran jugar Que tengan la capacidad de jugar Yo no tengo los jugadores Que puedan sostener Los últimos 5 minutos del partido El balón Y si Te meto 7 defensores Y defiendo Y se termina el partido Te lo acabo de decir recién Que con el partido contra Jerez Dije que los primeros 5 minutos No se juega Y tuvimos dos situaciones de gol O cosas que sabíamos Que podían pasar Esto es un juego Vos planeás una cosa Sale una Sale otra Te sale mejor esto Te sale mejor esto Y después te la ejecución Gente Por favor Nos vemos Gracias a todos